Otras cosas tan sencillas que me diste, cubriste un nuevo mundo para mí. Es inútil no ocultar los pensamientos, es muy bello esto que se llama amor. Yo no quiero ni pensar lo que me pueda pasar, si no tengo tu calor, si no escucho más tu voz. Porque si tú te vas, morirías de dolor, si me faltara tu amor, porque tú para mí lo eres todo. Te agradezco por haberme dado tanto. Eres luz que iluminó mi interior, tu amistad y tu cariño tan sincero, es lo único que quiero para mí. Es inútil no ocultar los pensamientos, es muy bello esto que se llama amor. Yo no quiero ni pensar lo que me pueda pasar, si no tengo tu calor, si no escucho más tu voz. Porque si tú te vas, morirías de dolor, si me faltara tu amor, porque tú para mí... Lo eres todo, lo eres todo, lo eres todo. Lo eres todo, lo eres todo. Gracias por ver el video.